Ana María ha muerto Ha muerto y desde su lecho, la difunta, enfundada en un camisón blanco y con el cabello recién desenredado y suelto, observa a quienes van llegando a su lado para despedirse. Junto con ellos, Ana María va recordando su niñez y adolescencia en la casona del fondo, la vida junto a su marido y sus hijos, Zoila, la mujer que la cuidó desde que era una bebé, por sobre todo los hombres que han marcado su pasar, y también ella misma. Ana María se observa a sí misma y va comprendiendo para llegar al final anhelando la tranquilidad de la tumba, en un círculo que cierra perfectamente su vida triste y llena de esperanzas que no se cumplieron. Escrita en 1938, la amortajada de la escritora chilena María Luisa Bombal marcó un hito en la literatura en castellano, una historia que actualmente sitúa a su autora como una de las posibles precursoras del realismo mágico. También como una de las primeras obras escritas desde el punto de vista de una persona fallecida, es muy posible, por lo que dijo en su momento el mismo autor, que la amortajada haya sido en parte una inspiración para Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Como fuera, a pesar, o quizás gracias, a su posición socialmente privilegiada, la bombal tuvo una existencia turbulenta, marcada como una oveja negra debido a su rebeldía natural, algo muy mal visto para una mujer de su época. Una mujer que también debió vivir el desamor, uno de sus grandes temas literarios. Una falta de amor tanto romántico como filial, el que se hizo obvio en el tiempo por la falta de relación que tuviera con su hija y el resto de su familia. La amortajada observa quienes la van visitando en su velorio y comienza a recordar. Ricardo, ese vecino del fondo de al lado con quien se decían primos, aunque no lo fueran. Un ser dedicado a molestar y amedrentar a la pequeña Ana María y a Alicia, su hermana mayor, cuando ambas eran solo unas niñas. Hasta que un verano los adolescentes se transforman en amantes y comienza un romance que dura un par de veranos más, hasta que él, cobarde, simplemente desaparece. No le dice nada. La deja sola en la peor de las condiciones, solo bajo la atenta mirada de Zoila, su nana. La única que la socorre esa primera vez que la tragedia se presenta ante una Ana María dejada completamente a su suerte. Después de Ricardo llegan otros a visitarla. Alicia, la hermana mayor, ferviente en su fe en un dios al que ha decidido dedicar su vida y su horrendo matrimonio, a la espera de que tanto dolor terrenal signifique la recompensa de un paraíso de dicha y dulzura. Pero qué paraíso, mujer, quisiera poder gritarle a Ana María. ¿Cuál dios? ¿Estamos solos? Se suma al rato Fernando, el confidente, enamorado de la muerte ajada, que viéndola en su lecho de muerte siente la liberación de poder al fin enfrentar la vida sin el peso de la obligación de hacer feliz a esta mujer miserable, que solo alimentó su cariño para tener cerca a alguien a quien hacer sentir mal por ella. ¿Y quién llega después? Antonio, su marido. El hombre joven y enamorado a quien ella decidió dejar un día sin entender que esa acción jamás sería perdonada, a pesar de que volvieron a estar juntos mientras ella tuvo vida. Juntos sí, pero no solos. El desfile de mujeres no se detuvo nunca y hasta hizo que la desesperada Ana María fuera a visitar a un abogado para obtener consejos respecto de qué hacer. En forma definitiva, qué hacer. En vez de palabras, el hombre la dejó a solas con Antonio y todo comenzó de nuevo. Finalmente, el cura. Que la sostuviera en sus brazos para su bautizo y ahora se prepara para despedirla en su funeral. ¿Qué recuerdos tiene el cura? De esta niña siempre incrédula, siempre rabiosa. Alejada de Dios, sin importar que estuviera rodeada de las supuestas bendiciones, del dinero, los bienes, el matrimonio y los hijos. Esta mujer parece regocijarse en el desamor, en la obligación que tenía la mujer de aguantar y aguantar lo que fuera que su matrimonio decidiera ponerle en el camino. Pero que a su vez se desquita con la más completa falta de relación con sus hijos. Niños que se han transformado en adultos poco demostrativos y nada afectuosos, con los que Ana María ha ido repitiendo la falta de relación que tuvo con sus propios padres. Y en el caso de uno de ellos, de los hijos, tan aterrado por la belleza de su mujer que la mantiene prisionera y alejada de todo en el sur profundo. Siempre sombrío, según nos relatan Ana María y el narrador. Y después de todo ese recorrido, del que no se lleva el recuerdo de un gran amor, ni el afecto de sus hijos, o el recuerdo tierno de sus padres, la mortajada finalmente, depositada en el cajón que será su descanso final, es trasladada por el bosque que la separa del cementerio, donde vuelve a ver el cielo, que es probablemente lo que más echará de menos. O lo único. Los árboles, la naturaleza, que la recibe gustosa, donde finalmente se siente parte de todo lo que comienza a rodearla, en una de las escenas más bellamente escritas de esta obra. Y es la escritura de la bombal, la que separa sus historias de los muchos otros. Una escritura lírica, llena de imágenes y giros poéticos, no únicos de ella, por supuesto. Existen muchos escritos que han recurrido a lo poético con gran éxito, pero innegablemente propia. Una escritura que le sirvió para presentar la vida obligada de las mujeres de su época, que nacían como la hija de, para pasar a ser la esposa de, y terminar siendo la mamá de, adoctrinadas para nunca mostrar sus deseos reales, o buscar la felicidad fuera de lo tradicional. Pero aquí también estaba el deseo sexual, la mujer presentada como una criatura de ganas y sueños ardientes que debían apagarse antes de que alguien las tildara como lo peor de lo peor. Y para eso se necesitaba tan poco. Sin duda, una de las grandes razones por las que la obra de la bombal se invisibilizó durante tanto tiempo, junto con el lesbianismo de la mistral y el desparpajo de Estela Díaz Barino. Mujeres que llegaron muy temprano y alcanzaron a sentir el castigo de ver sus vidas privadas como la excusa para no reconocer su obra. Con todo, una novela corta, con una historia muy original, adelantada a su época, escrita con una prosa bella, sin duda, con cada palabra elegida con cuidado, poética, que la hace inolvidable. Un clásico chileno reconocido como tal desde hace poco que no debería dejarse pasar.